como esta colega le damos nuevamente la cordial bienvenida a nuestro curso de especialización bueno en esta oportunidad vamos a trabajar algo muy importante que es compartir documentos a través de google drive voy a entrar en este momento pues a mi cuenta dentro a mi cuenta para ello ustedes deben ya tener una cuenta y le hemos enseñado a loguearse gmail tiene esa particularidad de que no nos dan otras cuentas por ejemplo poder crear todo una nube un disco virtual bien aquí vamos a un poco a una de que yo ingreso en esta sección ya lo habíamos explicado nuevo voy a poder crear algunos documentos nuevos por ejemplo voy a crear una presentación de google le voy a dar clic aquí en presentación ahorita estamos viendo ya lo que son las diapositivas de google y me va a permitir a mí a través de vamos a abrir vamos a abrir acá un documento yo voy a subir un documento que yo tenga digamos en mi disco duro de mi computadora vamos a subir aquí me da la posibilidad de poder subir voy a subir un archivo para modificarlo y tenerlo en la nube subir y me dice arrastrar un archivo acá lo que en abrir voy a buscar uno de mis archivos por acá tengo un archivo avanzada por ejemplo justamente diapositiva para que se suba con todos sus cambios sí como un archivo esto subiendo cuál es la diferencia profesor me pueden preguntar para qué me sirve subir un archivo en la nube y tenerlo en mi computadora y darle a mis estudiantes a través del usb cuál es la particularidad miren observen acá ya tenemos acá nuestro documento en algo supongamos que queremos compartir todos nuestros archivos que tenemos acá justamente que estamos desarrollando supongamos que lo quiero compartir con con alguien en línea en lo que no puedo hacer con google perdón con office con un powerpoint o con word desde mi computadora lo único que tengo que hacer acá bastante intuitivo dice compartir yo le voy a dar compartir algunos que ya están en la parte un poco más avanzada de esto de acá pues van a poder no solamente compartir el link sino también presentarlos en una plataforma en su blog que si yo no bueno yo voy a ir acá donde dice avanzada y voy a cambiar porque acá está privado nadie lo va a ver entonces solamente yo tengo acceso si yo cambio yo quiero que esté activo en el al público a todos en la web a ser aquí yo lo estoy colocando activo público para todos el público en la web y le doy guardar ya está público mire no ser me acá tengo el link que me genera voy a copiarlo para verlo voy a entrar aquí observen aquí voy a pegarlo acá si lo voy a pegar para ver cómo es que si ya se puede ver aquí en la web vamos a cerrar ahí está pega le doy enter y si lo voy a poder visualizar luego vamos a ver cómo cómo es que se puede visualizar porque está compartido en la web listo ok profesor pero me gustaría verlo en una página colocarlo mi diapositivas en mi plataforma quiero darle a mis alumnos y colocarlo en mi blog entonces para eso vamos a hacer lo siguiente compartir yo me cercio lo que está compartido así listo le doy listo archivo publicar en la web publicar en la web si yo quiero un enlace aquí está avance publicar quiere publicar acepto ahí está copia el link y yo lo voy a publicar aquí en la web ahí está observe entonces si yo le doy este link a mis alumnos ellos van a poder visualizar esta diapositiva en línea además lo puedo mandar por correo electrónico le puedo colocar en mi red social de facebook lo puedo tuitear etcétera puedo utilizar las múltiples formas para poder brindarles el link en la web ok ese es publicando en la web voy a cerrar acá y si yo lo quiero insertar me genera un documento voy a implementar una sesión de aprendizaje para mis alumnos sobre powerpoint y voy a colocar acá y voy a colocar acá powerpoint powerpoint y bueno este voy a hacer ofimática ofimática powerpoint tecnología listo y doy guardo cuando doy guardar voy a ir acá a mis actividades y voy a ir acá a sonar y hasta acá observe perdón ahí está todas mis diapositivas las puedo ver un poco más grandes también ahí y puedo enseñarles a mis alumnos ahí está ok entonces para qué me sirve en esta oportunidad este código insertar para colocarlo en un blog en mi web colocarlo insertarlo o incrustarlo o incrustarlo y el enlace es para verlo desde la web desde donde hago eso ahí vamos a cerrar acá estamos insertar contenido publicado y configurado si yo quiero detener la publicación lo dejo ahí y si no cierro listo bien colegas esto es lo que nosotros podemos hacer con un archivo yendo solamente acá archivo y publicar en la web esperamos que les haya servido de gran ayuda entonces para un poco cerrar con esta parte de acá podemos hacer dos cosas cuando hacemos subimos una diapositiva compartir el link con nuestros alumnos o dos subirlo a nuestras diapositivas para poder publicarlas en un blog en una web en un portal en nuestra plataforma etcétera para nuestra clase que seguimos colegas muchas gracias entonces continuamos con las clases gracias gracias gracias